Ahora sí tenemos la comunicación con Fernanda Aego. Fernanda, nos estás escuchando. Queríamos consultarte primero cómo estás y en qué lugar te encuentras. Sí, lo escucho. Estoy, bueno, bien dentro de todo. No podría decir que estoy bien en ningún lugar dentro de Ucrania. Y yo estoy en Leopolis ahora. Fernanda, entiendo que tú estás casada con un ucraniano. ¿Qué pasa con él? Sabemos de esta obligación que tienen de sumarse a la resistencia. ¿Tú estás con él o precisamente está en este momento en el combate? Mira, yo no estoy casada para aclarar eso. Él es mi novio. Pero bueno, ya llevamos juntos mucho tiempo. Entonces, prácticamente sí. Pero ese es nuestro problema ahora. Que es imposible para nosotros salir de acá. Y bueno, ya nos dimos cuenta de eso. Yo igual, no sé si a lo mejor alguien me está escuchando ahí. Sabe de alguna forma que nosotros podamos salir juntos. Pero al menos todo lo que he averiguado nos dice que, claro, nos tenemos que quedar aquí. Es nuestra única opción. Yo no quiero irme sola. La embajada me dijo, mira, ándate sola. Esta última es tu única opción. O sea, me llaman todos los días. Me dicen, ándate lo antes posible. Pero yo no me quiero ir sola. O sea, sé que va a sonar muy irresponsable para todos. Para todos. Pero yo no quiero eso. Y sería mucho más difícil para mí. O sea, contando también el hecho de que si es que me quiero ir sola, voy a la estación de trenes acá en Leópolis. Estoy muy cerca de la frontera. Y es un caos. Es una locura ir para allá. O sea, hay gente que espera tres días por un tren. Si vas en auto o en bus también hay un taco de vías. O sea, yo no sé si ahora yo prefiero quedarme aquí y estar en el búnker que estar en una estación central que puede ser atacada en cualquier momento. Sí, es totalmente entendible y de mucho sentido común que ella no quiera, que tú no quieras salir sola. Quieres ir lógicamente con tu pareja. Pero acá además, claro, se da esta situación en este conflicto, en medio de este conflicto bélico. Tú nos comentabas ahí que estás en una ciudad relativamente fronteriza. Si nos puedes reiterar cuál es el nombre y cuál es la situación que se ha vivido durante los últimos días, las últimas horas en ese punto. ¿Se han registrado ataques también en ese lugar? Sí, la ciudad se llama Leópolis. Acá mismo no ha habido ataques a la ciudad, pero ha habido ataques en la región. Nosotros los últimos días, claro, el primer día tuvimos dos alarmas de esta sirena para ir al búnker. El siguiente día fueron cuatro o cinco alarmas. El tercer día cuatro o cinco alarmas. Ayer tuvimos una. Hoy día ya van dos. Es lo que va del día. Y no sabemos qué va a pasar. O sea, esa es nuestra mayor incertidumbre. La gente dice que acá, bueno, todo el mundo está viniendo para acá, tratando de salir a Polonia. Está tratando de salir a Romania, a cualquier país fronterizo. Pero, claro, es una ciudad más o menos segura por ahora. Pero quién sabe qué va a pasar el próximo minuto, la próxima hora. ¿Quién sabe si vamos a estar aquí mañana? Esa es la situación de incertidumbre que se vive. Y yo veo las noticias que, claro, yo tengo amigos en Kharkiv, que están casi en la frontera con Rusia, en este lado. Y hay chiquillos que son de la universidad, que se fueron al subterráneo y están atrapados ahí. Eso. ¿Qué te cuentan tus amigos, las personas cercanas con las que has podido conversar y que están en otras localidades de Ucrania, a lo mejor también con mayor presencia militar, con mayores ataques? ¿Qué es lo que has podido rescatar tú de esos testimonios de tus amigos? Bueno, te digo de mi amiga en Kharkiv, que yo creo que es una de las peores situaciones. Está siendo completamente bombardeada. O sea... ¿Es chilena o ucraniana? Es ucraniana. Están disparando a la gente que sale a comprar al supermercado. O sea, así en la calle. Los matan. A los niños. No tienen ningún... O sea, se habló en un principio que estaban atacando toda la infraestructura. Después atacan los edificios, las viviendas donde no hay ninguna infraestructura cerca. Ahora le disparan a la gente. O sea, eso es un exterminio de gente. Y a mí me parece insólito que, claro, se hable de sanciones, de palabras, de apuertos, de no sé qué, pero hay gente muriendo. Sí, y la situación... Todo el día. Claro. La situación en Leópolis, específicamente donde tú estás, tú hablas de un búnker. ¿Cuál es la situación de la ciudad? ¿La ciudadanía se ha organizado para defender? ¿Qué has podido saber? ¿Hay presencia ucraniana militar que pudiese garantizarles a ustedes que hay alguna defensa o están relativamente a la deriva? Mira, hasta el momento, hasta este minuto, no sé qué va a pasar el próximo minuto, pero hasta este minuto no han habido ataques en la misma ciudad donde yo estoy. La ciudad ya se está preparando para eso. Fernanda. Hay una fila enorme de gente que se está describiendo como voluntarios para defender la ciudad, preparándose para que los rusos vengan para acá. Fernanda, no podemos quedar, podríamos decir, brutal la situación que tú estás describiendo, sobre todo este contacto en las zonas más afectadas, donde se está disparando, como tú dices, te lo relatan los propios amigos que tú tenías en la universidad, ucranianos, pero sabemos que ayer, por ejemplo, se derribó una antena de televisión y que era un elemento fundamental para poder difundir información, para poder saber qué ocurre. Muchos dicen que ni siquiera suenan las sirenas, o sea, ni siquiera se sabe en qué momento se puede salir de los búnkers donde están en este momento gran parte de los ucranianos. ¿Cómo se informan? ¿Cómo tú tienes el detalle de lo que está ocurriendo? ¿De cuáles son las decisiones que se van tomando? Sí, bueno, mira, no, te puedo dar mucha información por la seguridad para nosotros. O sea, a nosotros nos dijeron desde un principio, no compartan ni siquiera, o sea, yo ni siquiera puedo darte en mi dirección. Ya. Porque no sé si están escuchando mi teléfono. Nos dijeron también, no hablan nada de que venga en el mail. No le abran la puerta a nadie. O sea, en mi propia casa tengo miedo de que algún espía o algo así ruso venga para acá y haga cualquier cosa con nosotros. O sea, no estamos seguros en ningún lado. Este es un terror que se vive 24 horas del día. Es tremenda la situación. O sea, yo no... ¿Cómo es el proceso de, ya que están encerrados, no pueden abrir la puerta, no pueden comunicarse con nadie porque sabemos que hay muchos infiltrados rusos y esa es la recomendación general que se dio, pero ¿cómo se abastecen? Porque sabíamos que en algunos lugares se ha cortado el agua, el suministro eléctrico. Estamos en pleno invierno también. O sea, ahí las temperaturas son bajísimas. ¿Cómo es la situación que enfrentan con esa problemática cotidiana que tiene que ver con los elementos básicos para poder sobrevivir? Sí, mira, por ejemplo, acá yo, bueno, fui al supermercado hoy día en la ventana de una alarma y la otra, fui a comprar un par de cosas, pero ya veo que va a haber desabastecimiento pronto. O sea, ya hay la mitad de cosas que habría. Me imagino que en Kiev ya hay desabastecimiento. De hecho, nos avisaron, el alcalde de acá nos dijo, miren, prepárense. Hace un par de días fue, prepárense, compren comida porque probablemente vamos a tener la experiencia de desabastecimiento porque los almacenes centrales están en Kiev y no pueden traer la comida para acá o ni para cualquier otro lado. Entonces es una situación que va de mal en peor. Y si no se actúa ahora, la gente va a estar ahí. Sí, la verdad que es bien dramática la situación que estás viviendo. Empatizamos completamente, solidarizamos contigo. Te quería consultar por tu pareja. Acá tú nos comentabas que tu intención es poder salir lo antes posible, pero no quieres hacerlo solo porque necesitas también ir con él. ¿Qué es lo que ocurre con él? ¿Él está contigo o él en algún momento tiene la disposición, no sé, también de ir en defensa del país? ¿Qué es lo que ocurre con él? Sí, mira, por lo menos ahora nuestra intención inicial obviamente era salir del país, o sea, no el primer día porque obviamente era un caos. Después, el tercer día entendimos, creo que ni siquiera me acuerdo, ya perdí la cuenta de los días cuando Putin habló de que había esa arma nuclear que él podía activar. Nosotros dijimos, bueno, incluso si logramos salir del país no tenemos ninguna salvación. O sea, en caso de que esto pase, no tiene sentido para nosotros salir ni siquiera a Europa, ni siquiera, no sé, ni siquiera si en Chile estaría segura. Entonces, ese es el miedo que nosotros vivimos constantemente con esta información, con este terror, de verdad. O sea, no sabemos qué hacer y claro, yo puedo ir a la estación de trenes a esperar ahí tres días a lo mejor si es que pienso en positivo y pienso que nada va a pasar, pero no sabemos qué van a hacer. Una incertidumbre completa, Fernanda. Aprovechando esta comunicación, me imagino que es importante volver a insistir en un llamado tal vez a las autoridades, a la embajada, a tomar contacto. Tú dices, no tengo ningún tipo de forma de salir, estoy en un búnker, me da miedo ir hasta un terminal, cruzar la frontera, porque estos ataques están en este momento en una ofensiva brutal. Aprovechando eso, me imagino que es el momento tal vez de insistir en la posibilidad que se puedan contactar contigo y puedas tener algún tipo de alternativa y que obviamente como chilena nuestras autoridades te puedan proporcionar esa ayuda. Sí, o sea, yo he hablado, la embajada de Chile me habla todos los días, la embajada de Chile en Polonia. Y me dicen, mira, hay un tren disponible a esta hora, hay un tren disponible mañana a no sé qué hora. Pero claro, o sea, voy a ir a la estación a esperar un par de días por si de algún milagro me puedo subir al tren y esperar a que no me maten ahí. O qué hago, o sea, yo sé que también en lo que yo quiero hacer es imposible que salir con mi novio porque él tiene esta restricción de que no podemos salir. Entonces nuestra única opción es quedarnos y esperar a que nada pase. Esa es nuestra incertidumbre, o sea, si nos quedamos aquí porque no podemos salir, no sé qué va a pasar más rato. O sea, a lo mejor atacan la ciudad esta noche y qué hacemos. Nos quedamos atrapados en el búnker y esperando a que nos vengan a rescatar o algo así porque, claro, no puedo salir. Entonces. Bien, te queremos agradecer, Fernanda, por este despacho. También si tu familia te está escuchando, ella tiene noticias también tuyas. La verdad que es bien conmovedor la situación que estás enfrentando tú y esto seguramente refleja lo que están viviendo otros compatriotas que pueden estar en otras partes de Ucrania y además lo que está viviendo en general el pueblo ucraniano con estos efectos que deja este conflicto bélico que todavía mantiene ahí en expectativa, en vilo de qué es lo que puede ocurrir. Es totalmente incierto, no sabemos cuánto, Carlos, esto se va a poder prolongar. Te agradecemos, Fernanda. Fernanda, muchísimas gracias, mucha fuerza y ánimo ante una situación tan tremenda y además también la disposición de poder compartir con nosotros lo que se está viviendo a diario en distintos puntos de Ucrania. Claro, la voz de la desazón ante una situación que no pueden controlar por sí mismos los civiles. Fernanda, chilena, deben haber muchísimos latinoamericanos en la misma situación y otros tantos miles de ciudadanos de distintas partes del mundo que están en Ucrania afectados por esta guerra, esta situación que claramente era inesperada hace algunas semanas y que finalmente en cosa de días se agravó inexorablemente.